Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas, que bien, gloria a Dios, mucha gente votando hoy, que bueno es Dios, cuantos creen que Dios es bueno, que testimonio más grande y bello de nuestra hermana Maribel ahí, cuando ella decía y hablaba de su hermano, yo solamente decía, señora la verdad que la gente no sabe cuáles son tus propósitos detrás de todas las cosas, porque después de usted tener la edad de 50 años, concebir se pone como cuesta arriba, yo tengo 30 y a mí el doctor de Alida me está diciendo que nos pongamos en eso, pero nosotros tenemos un Dios tan poderoso, que Él no tiene que ver con eso, Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, amén, así que yo quiero invitarte a ti el día de hoy, tengo el privilegio, doy gracias al pastor y a la iglesia por darme el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana, Dios trajo a mí esta palabra hace un año y por un tema de COVID yo no pude exponerla frente a la congregación, sin embargo Dios le plujo que hoy esta palabra fuera expuesta, quiero decirte que si tú el año pasado no estabas aquí, es muy probable que Dios haya pospuesto esto porque tú venías un día como hoy a la iglesia, así que Dios sabe porque hoy me permite exponer su palabra y tú estás aquí que probablemente pudiste no haber estado el año pasado, así que yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies para orar, porque nosotros los evangélicos oramos, decimos Dios te bendiga y para los que están más avanzados decimos Dios bendiga más, amén, vamos, no puedo hacer mucho chiste hoy porque tengo el tiempo contado, pero vamos a orar, padre gracias por este tiempo maravilloso que nos diste de adolación y alabanza, gracias a Dios porque a través de la alabanza pudimos cantarte con todo corazón y reflexionar mientras cantábamos Señor que tú tienes el control de toda nuestra vida, de nuestro tiempo, nuestro propósito, de absolutamente todo, ahora Señor yo quiero orar por dos propósitos, primero por tu congregación, abre su corazón mi Dios, padre si hay una persona que tiene que escuchar cosas de las que tú tienes que hablar hoy, padre abre su corazón, prepara su corazón para recibir tu palabra Dios y en el segundo propósito te pido por mi Dios, tú sabes que soy un hombre pecador, tú sabes que se me puede ir algo que tú quieras decir Señor, yo te pido que tú tomes control total de mi boca y de lo que salga de ella en esta mañana Padre Santo, en el nombre de Jesús yo me entrego a ti como vasija Padre para decir lo que tú has puesto en mi corazón que hable, en el nombre poderoso de Jesús, amén, ahora sí hermano usted se puede sentar y de ahora en adelante si hay algo de bendición, si hay algo bueno que usted escuche de mí hablando, viene de Dios, si hay algo malo usted me lo achaca a mí, oye, después todo lo demás usted se lo achaca a Dios. En el día de hoy yo quiero compartirle una reflexión sobre el libro de Ruth, yo me encontraba en una encrucijada porque en mi instituto teológico Maggi Carrero y Johanza, nosotros habíamos estudiado constantemente las historias bíblicas y una de las historias bíblicas más famosas que nosotros siempre estudiábamos, Maggi tenía un escuelita, yo siempre se lo digo a usted de aquí detrás que tenía un papelógrafo y entre las historias chulas que ellas no contaban como niños, ella tenía la historia de Ruth. Sin embargo, la historia de Ruth no tenía tanto sentido para nosotros como lo tiene después que tú creces y te das cuenta de todo lo que sucede en esos cuatro capítulos de ese libro. Sin embargo, cuando tú se lo expresas a los niños, ellos ven wow, qué historia más bonita, es una historia de amor, es una historia romántica, mejor que cualquier novela coreana que usted esté viendo, amén, dicen amén, gloria a Dios, aleluya, santo. Mejor que cualquier historia de amor que usted puede ver, es una película. Yo recuerdo que estuve con los niños explicándole el libro de Ruth y ellos estaban gozosos viendo cómo la palabra le expresaba esta historia que tiene plot twist, lo que le gusta el cine, que son como un giro, que de repente todo va mal y de repente todo cambia y de repente aparece este galán con cuarto y le dice, te voy a hacer un regalo que te voy a hacer un regalo. No. Es un libro precioso, pero aparte de tener toda esta historia romántica detrás de todo esto, se puede aprender muchas cosas de sus personajes. Tenemos a Ruth, tenemos a Noemí, Noemí, la viuda, luego Ruth, viuda también, Boaz, el galán que salva, el pariente redentor que arregla todo, ¿verdad? Pero también es un libro que está ahí en las escrituras para hacernos entender de dónde viene el linaje del rey David y por ende de dónde viene nuestro señor Jesucristo. Es un libro muy interesante porque recoge cosas que si usted no presta atención se la pierde. Por ejemplo, no sé si usted sabe que Boaz, el galán de telenovela que usted puede ver en este libro, es hijo de Rahab, la ramera que acogió espías en su casa cuando la conquista de Josué a Jericó. Es un libro precioso donde vemos a Dios atento a las vicisitudes de uno de los seres más ínfimos en la sociedad de ese momento. Uno de los seres de más convalescencia, quizás algo como indigente como era primero una mujer sin esposo y segundo viuda y por si fuera poco extranjera, Moabita de Moab. Es bueno que usted sepa que Moab fue el hijo de Lot que él tuvo con su hija. Y aún así vemos a Dios atento a estas personas, verdad, que cualquier persona lo puede ver y es insignificante. Nos habla del contexto de las mujeres en esa época, principalmente las mujeres viudas, solas, y cómo Dios había dejado leyes en su pueblo para tratar con esta persona, para ayudar a esta persona. Un Dios que se complace en ayudar y estar atento a los necesitados. Es un libro precioso. A mí me encantaría poder pasar capítulo por capítulo y aprender de sus personajes de cada una de las historias que vemos ahí en los cuatro capítulos. Sin embargo, solo tengo este domingo y apenas unos cuantos minutos que me permiten hablar con ustedes. Por lo tanto, haré mi mayor esfuerzo para poder extraer del primer capítulo y de la idea general del libro. Lo que yo puse y traje como tema, suena hasta poético, yo debería escribir algo. Dice, el propósito redentor de Dios por encima de las aflicciones. El propósito redentor de Dios por encima de las aflicciones. Van a ser reflexiones principalmente del primer capítulo de Ruth, porque no da tiempo, cada capítulo da para un domingo. Reflexiones del primer capítulo de Ruth. Y mi propósito con este tema es ir más allá de la historia de amor que podemos estar viendo en sus páginas y reflexionar en el Dios todopoderoso que se encuentra detrás de esta historia de amor que estamos viendo en el libro de Ruth. Y yo puse un propósito que quiero compartir con ustedes. Reflexionar en cómo Dios y su plan redentor trabajan aún en las peores circunstancias de las personas menos importantes. Y aún cuando no podemos ver a Dios, además de cómo el Señor puede sacar bendiciones de las tragedias. Eso es mi propósito. Ojalá Dios me ayude a cumplirlo con su congregación en esta mañana. Pero para poder lograr este propósito, yo voy a descomponer esta historia que vamos a estar hablando y esta reflexión en cuatro partes fundamentales. Breves. Primero, vamos a ver un turbulento y oscuro inicio en esta historia. Para luego pasar de cómo ver estos personajes van a ir de este turbulento y oscuro inicio, de vuelta a Belén, la casa de pan. De donde nacerá el pan de vida más adelante. Para en un tercer punto, meditar en la misericordia de Dios en medio de la oscuridad que se estaba viviendo ahí. Y por último y más importante, donde todo mensaje, sea de lo que sea que usted hable, debe llevarnos a Jesús, nuestro Redentor. Amén. Lo siento como tímido, hermano. Diga amén. Yo cuando vaya a predicar tengo que traer un par de pentecostales para ubicarlo estratégicamente para escucharlo. ¡Gloria a Dios! ¡Habla Dios! ¡Dónde está Magda! Magda, ayúdame. ¡Gloria a Dios! Y vámonos con el primer punto. Un turbulento y oscuro inicio. ¿Cómo inicia esta historia? Dice la palabra de Dios que en los días que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra. Leo Ruth capítulo 1, verso 1 en adelante. Y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab junto con su mujer y sus dos hijos. Ese nombre, escuche el nombre de esa persona, se llamaba Elimelec. Y su mujer Noemi, sus hijos, se llamaba Maglón y Gerlion, y habían nacido en Efrata de Belén de Judá. Cuando llegaron a los campos de Moab, se quedaron allí a vivir. Pero murió Elimelec, marido de Noemi, y ella se quedó sola con sus hijos. Más tarde ellos se casaron con unas moabitas, en las cuales, una de las cuales se llamaba Orfa, y otra Ruth, y se quedaron a vivir en Moab durante unos diez años. Pero también murieron Maglón y Gerlion, y Noemi quedó desamparada, sin marido y sin hijos. Era un nido vacío, pero ¿a qué costo? Yo le diría un nido devastado. Y lo más duro de esta historia no es solamente eso, sino como inicia, en los tiempos donde los jueces gobernaban. Usted dirá, wow, sí, los tiempos donde los jueces gobernaban. Usted sabe cuál era la situación cuando los jueces gobernaban en Israel. Usted se va al libro de los jueces, y uno de los propósitos que yo tengo es que cuando termine esta prédica, usted se vaya para su casa, loco o loca, por leerse el libro de Ruth entero. Y luego se vaya a jueces. Cuando usted va al libro de los jueces, dice constantemente, en aquellos tiempos no había rey en Israel. Y repite esta frase, que lo extraje del capítulo 21, verso 25. En aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía como le parecía mejor. Ahí estaba todo el mundo, cualquier parecido con República Dominicana, pura coincidencia, era peor. Hay historias terribles, violaciones, asesinatos, de todo, horrible. Y en esos tiempos es que sucede la historia que vamos a narrar. Entonces, una vez estaba con los niños allá arriba, y yo digo, le explico esto, y dice una de ellas, recuerdo Emily, la hija de Ingrid, bueno, profe, empezamos mal. Los niños son una cosa tremenda. Empezamos mal, y yo sí, empezamos muy mal. Y en esos tiempos, dice la Escritura, que habría hambre en la tierra, en Belén. Es importante saber los significados de los nombres en hebreo. Cuando yo estudiaba hebreo, y no es chiste, ¿verdad? Nos ponen a leer los primeros dos libros de la Biblia que te enseñan es, primero Jonás, por lo sencilla que es, no solo la historia, sino la forma en que está escrita, y luego tú pasas al libro de Ruth. Porque son historias que hasta los nombres de los personajes tienen significado y elementos, que con el simple hecho de tú leerlo y saber los significados, tú vas construyendo la historia que hay detrás. Y es importante hacer referencia a los nombres que están aquí de estos personajes. Primero dice que en esos tiempos había hambre, eran los tiempos donde los jueces gobernaban, y el Imelec, un hombre de Belén, de Judá, es bueno que usted sepa que el Imelec significa Dios es mi rey. Un hombre llamado Dios es mi rey, está viviendo una situación de olla extrema y dice, me voy a los campos de Moab. Es bueno que usted sepa también que Moab no solamente era el hijo de Lot. Ese hijo de Lot se reprodujo, se creó, tú sabes, como ese pueblito, los Moabitas. Y Dios había dicho algo muy importante sobre los Moabitas. Había advertido a su pueblo y le dijo, no entrará jamás en la congregación de Deuteronomio. Parece que capítulo 3, verso 4, o se me fue cuál era el capítulo exacto, pero está en Deuteronomio. No entrará jamás en la congregación del Señor ninguna monita, ni Moabita, ni siquiera hasta la décima generación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes salieron a Egipto, ellos no salieron de camino para recibirlo con pan y agua. Y porque contrataron a Balaam, hijo de Beor, el pector de Mesopotamia, para que los maldijera. Yo quiero que usted abra sus ojos y entienda esto. El Imelec, un nombre llamado Dios es Rey, sale de Belén, que Belén significa, ¿sabe qué? Casa de pan. Pero el libro está lleno de ironías. Una de ellas es que en la casa de pan no había pan. Y un hombre que con su nombre denota una fuerte identidad en el rey de reyes y señor de señores, decide irse a un lugar que Dios había advertido que no se juntaran con esa gente. Y lo irónico de lo irónico es que él se fue porque no había pan a un sitio donde las personas que estaban ahí se le prohibió ir porque le habían negado ¿qué? Lógico. O sea, básicamente la explicación sencilla es bueno, Dios es rey, decide desobedecer a Dios para ir a un sitio que él le dijo que no fuera porque no había pan. No le habían dado pan cuando fueron. Pero como había falta de pan, vamos para allá. ¿A qué sitio voy a ir si hay escasez de pan? Al sitio que Dios me dijo que no fuera porque me negaron el pan una vez. Usted se ríe y usted dice, wow, pero qué, qué tonto. Para no decir una palabra un poquito más robusta. ¿Cómo este tipo hace eso? Déjeme decirle algo que cuando usted y yo estamos en tiempo como lo que se vivía en el tiempo de los jueces cuando gobernaban, es muy fácil perder tu identidad y tomar decisiones en base a las circunstancias como este hombre. Este hombre tomó una decisión fatal y atroz. Se fue de la casa de pan para habitar en un lugar que Dios había advertido que no lo hiciera. Esto sucede cuando nosotros vivimos como cuando Dios es nuestro rey. Cuando Dios no es nuestro rey. Cuando nosotros negamos nuestra identidad y comenzamos a tomar decisiones, no en base a lo que estamos creyendo, sino en base a lo que estamos viviendo. Ese hombre estaba viviendo una situación fuerte y tomó decisión en pos de eso. Que nuestras acciones, mis amados hermanos, no se basen en que la cosa esté mala. Que se basen en el Imelec, el nombre. Dios es mi rey. No se salga de ahí. Eso es una enseñanza que en estos pocos versos puedo ver. Porque ¿qué sucede aquí? El Imelec toma esa decisión, se muere y le deja tremendo lío a su esposa. La deja viuda. Pero bueno, lo deja con dos hijos. Pero estos hijos, como buen hijo, hijos del Imelec, hacen otra cosa. ¿Se casa con quiénes? ¿Con israelitas que fueron a buscar a Belén? No. Con dos mujeres moabitas. Claro. Dice un dicho norteamericano, monkey sí, monkey do. Papi vino para Moab, se fue, vamos a casarnos con Moabitas. Bueno, pero la Biblia es clara, las escrituras y la enseñanza de Dios. No, no, pero eso es lo que hay. Se casan con dos mujeres moabitas y no pasan más de 10 años y adivinen. Guap. Se fueron los dos hijos del Imelec también. Y lo que queda aquí es un escenario porque parece que la cosa va de mal en peor. Los tiempos de los jueces, hambre y ahora el escenario es tres mujeres viudas. Entre ellas, una mujer ya de edad que no puede volver quizás a procrear. Y dos viudas extranjeras. Y no solamente extranjeras, sino moabitas. Enemigos del pueblo de Israel. Y es bueno que usted sepa que en esa época si una mujer enviudaba, el hermano, por la ley del evirato, del esposo muerto, debía casarse con la viuda. Para que esa viuda pudiera incluso esteredar lo que su esposo había dejado. Y no obstante eso, sino que el hijo que iba a tener iba a ser hijo del esposo muerto a través de ese hermano. ¿Me doy a entender ahí? Y es bueno que usted entienda eso para que usted sepa por qué Noemí le dice lo que le dice a sus dos nueras luego de esto. Pero yo quiero hacer una pequeña pausa porque estamos viendo aquí tres mujeres que están prácticamente en la indigencia. ¿Y dónde están los hombres de esta iglesia? Levántenme la mano a los hombres de esta iglesia que quiero decirle algo. Amén. ¿Cuántos son hombres aquí? Amén. Yo tengo un mensaje para los hombres que extraigo de esto. Escuche esto. Cuidado con las decisiones que tomamos. Porque puede que aún cuando no estemos, afecten de manera desastrosa a nuestra familia. El Imelec tomó la decisión de irse de la tierra, de la casa de pan. Y ahora mismo ha dejado un desastre. Él no está, no están sus hijos y hay tres mujeres en una indigencia prácticamente extrema. Así que tenga cuidado, hombre de Dios, porque las decisiones que usted tome va a impactar el curso de su familia y de sus futuras generaciones. El Imelec fue borrado completamente de la historia. Porque usted se imagina qué hubiese pasado si ellos se quedaban en Belén. Eso me lleva al segundo punto. Regresando a la casa de pan. Verso 6, capítulo 1. Cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado, decidió abandonar Moab junto con sus nueras. Las tres mujeres salieron de donde habían vivido y emprendieron el camino de vuelta a la tierra de Judá. El hambre se había acabado en Belén de Judá. Las cosas estaban cambiando. Y Noemí sabe que Dios había decretado leyes para el cuidado de las viudas y de las extranjeras. En Moab, si usted cree que en la casa de Dios había problema en los tiempos que los jueces gobernaban, imagínese en una tierra pagana cómo estaba la cosa. Y más para tres viudas. Ella dice, yo sé que allá algo puede haber. Sin embargo, era un poquito delicado. Si Noemí se hubiese, si el himeleco hubiese decidido quedarse, la cosa hubiese sido un poquito diferente. Pero a pesar de las malas decisiones de las personas, Dios como quiere está trabajando detrás de todo para cumplir su propósito de redentor en nuestra vida. En Moab se empieza a ocurrir el rumor de que de nuevo en Belén hay vida, se está moviendo algo. Y Noemí, en la situación que se encontraba con sus dos nueras extranjeras, Noemí sin posibilidad de tener un hijo, por lo menos, para darle a, en casamiento a una de sus nueras. Y cumplir con la ley del levirato, la tenía muy difícil. Ella sabía que aunque volviera el pueblo a Belén de Judá, no lo iba a tener fácil. Es con dos movitas que ya vuelven. Ella sabía que básicamente iba a depender de la caridad de los segadores y de lo que estaban recogiendo, porque Dios también había decretado en su ley que los agricultores tenían que dejar un chin cuando estuvieran recogiendo el trigo para que los que no tenían dinero recogieran y pudieran vivir de eso. Oye, qué bueno era Dios y sigue creciendo. Ella sabía que podía hacer eso, pero era básicamente depender de caridad y de las obras. Y así decide volver a la casa de pan, a la tierra de Dios, la que Dios le había prometido. Pero realmente, mis hermanos, ellos nunca debieron irse de ahí. Por eso aquí extraigo otra enseñanza para ti, iglesia, otra enseñanza. Aunque las cosas se pongan difíciles, aunque la situación se ponga oscura, nunca dejes la casa de pan. Nunca dejes la casa de Dios. Y si la dejas por alguna situación y te vas en desobediencia, debes volver a la casa de pan. Y eso fue lo que Noemí decidió. ¿Por qué? Porque Dios nunca se olvida de su pueblo. Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios nunca se olvida de su casa. Y ella decidió volver a su casa. Pero Noemí le dice a sus nueras, verso 8, es mejor que regresen a la casa de su madre para allá, aquí en Moab. Ellos se fueron. Después en el camino, Noemí como analizando, le dice, miren, mis amores. No, no, es mi dominicana. Miren, mis amores. Es mejor que ustedes regresen a la casa de su madre, que el Señor las trate con misericordia, hasta la bendice. Y que los trate como ustedes nos han tratado a mis hijos a mí. Eran dos Moabitas, pero eran dos filetes en todo el sentido de la palabra, de Moabitas. Y que el Señor les conceda hallar reposo, cada una en su casa y en casa de su propio marido. La propuesta que le hace a Noemí tiene lógica, tiene sentido. No hay mucha vida para ustedes aquí. Pero ellas amaban a Noemí. Le dicen, Noemí, no, no queremos quedar contigo. Y ahí se arma un drama. Y ustedes, si ven la novela coreana, le ponen esa musiquita. Usted ni entiende. Ahí se arma ese drama donde las viudas están llorando. Y yo no te quiero dejar, Noemí. Pero Noemí le dice que no hay forma. Tienen que irse, porque si se vienen conmigo, no hay mucha vida para ustedes. Porque Noemí sabía que tenía que darle un pariente redentor a estas viudas, que tenía que salir, probablemente, de ella. Pero ella no estaba en un tiempo como, gloria a Dios, como la esposa de tu hermano, quizás un poquito más para allá. Para poder darle un hijo con lo que alguna de ellas se pudiera casar, porque ellas necesitaban un redentor. Lo que Noemí no sabía es que ya Dios tenía un redentor preparado para todo esto. Verso 12, Noemí le insiste, le dice, váyanse, hijas mías. Ya yo estoy vieja para tener marido. Y aún si abrigar esa esperanza, y sucede un milagro como aquí, ¿verdad? Y esta noche tuviera con un hombre y volviera a tener hijos, ustedes esperarían sin casarse, por causa de ellos, porque tenían que parar que tuvieran grandes para poderse casar. No, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes, porque el Señor se ha puesto en mi contra. Es bueno que usted sepa que Noemí significa dulce, dulzura. Y ella está diciendo, Dios, se ha puesto en mi contra, y mi amargura es más grande que la de ustedes. Señores, váyanse, porque no hay forma de que haya mucha vida conmigo en Belén. Orfa se va y dice, llorando, se despide de su suegra. Y mucha gente critica a Orfa. Y hablamos en contra de la decisión de Orfa, pero es lógico. Y tu propia suegra te está diciendo cuál es la realidad que ustedes están viviendo. Sin embargo, Ruth dice que no y se queda. Y Noemí le dice, no, no, mira a tu cuñada, regresa a tu pueblo, regresa con sus dioses, regresa de tú también. Noemí no le está diciendo, ven, que aquí está Dios en Belén. Noemí le está diciendo, vuélvete a tus dioses paganos, vete a tu gente, que aquí no hay vida. Porque Noemí estaba entendiendo que la bendición y la redención que ella necesitaba estaba en las cosas terrenales, en poder tener el éxito que en esa época se podía ver que era tener un esposo, tener descendencia, dar hijos y ser una mujer dada a tu casa. Noemí entendía que ese era el parámetro, pero había algo más grande detrás. Y Ruth aparentemente estaba poniendo la vista en ese Dios que está en Belén de Judá. Y Orfa, no podemos juzgarla duramente porque cualquiera de nosotros pudo haber visto lógico lo que ella hizo. Sin embargo, Ruth hace una declaración y le dice, no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y allí quiero que me sepulten, que el Señor me castigue y más aún, si acaso llego a dejarte sola, solo la muerte nos podrá separar. Esta mohavita estaba actuando mejor que un hombre que se llamaba el Imelec que decía, Dios es mi Rey. ¡Qué irónico! Una mujer de una tierra pagana estaba actuando diciendo, yo no quiero volver a mi Dios es pagano, yo no quiero volver a mi familia, yo quiero ir a Judá, yo quiero ir a Belén de Judá, yo quiero ir a ver el Dios de ustedes, Él va a ser mi Dios hasta el día que yo me muera. Esa mohavita mostró misericordia y piedad ante esta viuda que estaba desamparada y decía, yo no te voy a dejar sola, yo voy a ir contigo y donde tú mueras, ahí también yo moriré. Y si yo no, y si yo te dejo sola, que Dios me castigue si lo hago. Ruth decidió dejarlo todo, estuvo dispuesta a sufrir y mostrar misericordia para con su suegra en un acto de fe para acompañarle y someterse al Dios de Israel. Amado amigo y hermano, nunca dejes el camino hacia la casa de Dios por caminos de bienestar y prosperidad terrenal. Porque esas decisiones que te llevan al éxito aquí pueden estarte alejando de la casa de Dios. Yo te pregunto ¿como quién estás actuando? ¿Estás actuando como orfa? ¿Estás viendo todo tu beneficio aquí en este plano? ¿O has decidido actuar como Ruth en este aspecto e irte a refugiar a la casa de Dios? Dios poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Ahí vemos un penúltimo punto que es la misericordia de Dios en medio de la oscuridad. Cuando Noemí llega dice la palabra que cuando Noemí vio que Ruth no no le iba a dejar dejó de insistir y las Dios se fueron juntas hasta llegar a Belén y en cuanto entraron a la ciudad hubo una gran agitación en toda la gente por causa de ella. Imagínese Noemí se fue con el Imelec y sus dos hijos y ha vuelto años después el cuchicheo pero mire esa no fue la que se fue mira Noemí dulce me imagino el nombre tenía que ver mucho con tu carácter verdad y cuando ella entra pronto verso 20 dice ya no me llaman Noemí llámenme Mara que significa amarga ya no me digan dulce díganme amarga porque porque grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso yo salí de aquí con las manos llenas pero él me ha hecho volver con las manos vacías porque llamármelo en mí si el Señor se ha puesto en mi contra y mis aflicciones vienen de Todopoderoso ella llegó rota y ella sabía que nada le podía acontecer a ella si no pasaba antes por la mano de Dios Dios lo había permitido pero eso es lo que pasa cuando tú sales de la casa de Dios Jesús hace una historia muy similar con el hijo pródigo se va de su casa teniendo todo a comer con cerdos lo que está viviendo Noemí es las consecuencias de esa decisión que su esposo tomó en ese momento sin embargo las puertas están abiertas y ella vuelve por estar tan ofuscada en su amargura en su oscuridad en las tribulaciones y aflicciones que ha vivido que dice señores yo no puedo ver nada bueno así regresa todo el que todo el que viene de afuera tú te has encontrado en una situación como esa que las cosas que tú estás viviendo son tan fuertes son tan duras son tan drásticas que tú no puedes ni levantar la cabeza que tú dices señor pero mejor mátame ya que yo hago vivo porque tengo que sufrir tanto así estaba Noemí amargada sin embargo aunque todo lo que estamos viendo aquí es negativo y angustiante dentro de toda esta oscuridad Dios estuvo mostrando su misericordia con Noemí aunque no lo parezca y usted me dirá y como bueno lo primero que usted tiene que ver es a través de Ruth como Dios en esa situación tan tan oscura muestra su bondad a través de Ruth aliento lealtad y misericordia señores que bendita no era valga la cuña Dios permíteme que si tengo un hijo varón pueda conseguir una esposa como Ruth cualquiera de ustedes quisiera tener una nuera como Ruth pero también Dios muestra su misericordia porque se había compadecido de su pueblo y había puesto fin al hambre y no solamente eso sino que estas mujeres llegaron hay muchos que están ahí orando señor mándame una Ruth padre Dios había mostrado su misericordia porque ellas cuando llegaron a la tierra de Belén llegaron en el tiempo donde empezó la cosecha donde iban a encontrar comida pero Noemí estaba tan ciega por la amargura que no podía apreciar la misericordia de Dios a través de Ruth y el cambio de circunstancia de su pueblo Noemí no se estaba dando cuenta que Dios había cambiado lo que lo llevó a ellos a desobedecerlo e ir a Moab Noemí no se había dado cuenta que a pesar de todo eso Dios había estado mostrando mira yo estoy aquí a través de Ruth de una Moabita extranjera te estoy mostrando que voy a cuidar de ti no seamos cruel con Noemí tampoco porque yo sé que usted y yo hemos vivido situaciones como esa también que estamos tan ofuscados en lo negativo que nos está pasando que perdemos de vista lo que Dios está haciendo lo que Dios está trabajando y como Él ha estado mostrando su misericordia en nuestras vidas si me pongo pentecostal pido disculpas y todo esto que yo le he estado diciendo y explicándole a ustedes y reflexionando junto con ustedes es para llevarnos a nuestro último punto de esta mañana y pido disculpas por los quizás unos cuantos minutos que pueda tomarme pero esto es lo importante de la historia y cada persona que se para en este púlpito debe llevarte a ese mensaje y es como a través de todo esto nosotros podemos encontrarnos con Jesucristo nuestro Redentor y usted dirá pero y como porque hasta ahora lo que estamos viendo es una historia que va de mal en peor ahora ya como el final de este capítulo usted está viendo que ellos se fueron allá y que llegaron en el tiempo de la cebada pero es bueno que usted sepa que aunque hoy no vamos a discutir el libro entero es bueno que usted sepa que esta historia que comienza en un momento de mal en peor es una historia que continúa a partir de este capítulo ahora que se pone bueno si usted va a su casa hoy y se lee su libro de Ruth que usted lo va a terminar rápido la historia va camino a demostrar la grandeza y fidelidad de Dios que es quien realmente se encuentra en el medio y en el centro de este libro a partir del capítulo 2 déjeme decirle que Ruth le voy a hacer un spoiler no se preocupe Ruth encuentra a su esposo Ruth encuentra a un redentor que es Boaz y un redentor con cuarto también porque no amén pero aparte de tener dinero ahí si le gusta a ustedes pero aparte de encontrar ese rey que es irónico como un hijo de una ramera es un hombre tan bien portado que hasta sus empleados cuando usted lo vea dicen ey Dios te bendiga mi hermano es un hombre que comienza a mostrar su bondad y déjeme decirle otro spoiler que a Noemí le dan un nieto que en todo esto que yo le estoy hablando rápido se puede durar y explicar todo lo que se puede ver en todo eso desglosarlo pero yo solamente quiero decirle el final Ruth tiene un hijo con vos y ese hijo es Obed usted dice Obed no me suena no le va a sonar quizás pero yo le voy a decir otros nombres que le van a sonar Obed termina siendo el padre de Yeseo Isaí que es el padre de David el más grande rey de Israel bueno si usted aplaudió con eso debe decirle otra cosa el más grande rey de Israel hasta ese momento porque luego viene otro de ese mismo linaje de David que ese si es el redentor que es Jesucristo el rey de reyes y señor de señores y estamos viendo como la decisión de una moabita de una tierra pagana se junta con una promesa y una protección que se le dio a una ramera y su descendencia procrean un linaje que va a perdurar para siempre por los siglos de los siglos eso me hace entender a mí que aún en las cosas insignificantes sucias manchadas de las malas decisiones Dios muestra su misericordia para conectarnos con un pariente redentor que en este caso es nuestro Señor Jesucristo perdóneme si me emociono pero yo le explicaba esto a mi esposa y yo me paraba y ella me decía pero porque tú tienes que hablar como y yo es que es que cuando yo estaba allá afuera yo no entendía eso cuando Mayim me ponía los muñequitos yo veía una viuda y que yo pero ahora yo estoy viendo un Dios detrás de la historia de esa viuda a través de Ruth vino ese maravilloso redentor que ese si es un redentor como dice Efesios 1 7 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según las riquezas en su gloria y de su gracia amén es increíblemente hermoso ver como Dios tomó esta historia y nos muestra que detrás de todo este relato siempre estuvo presente para cumplir con sus planes redentores no solo para Ruth sino para toda la humanidad esa decisión de Ruth marcó no solamente su vida ella no lo supo ella pensó que ella estaba tomando una decisión por ella pero esa simple decisión que tomó de venir y refugiarse en la casa de Dios es una decisión que no solamente marcó su familia sino que marcó a cada uno de nosotros los que estamos aquí en esta congregación en esta mañana el personaje principal de esta historia déjame decirte que no es Ruth no es Noemí o vos el hombre con dinero que muchas señor mándame un vos no no es ese el personaje principal en tu vida y en esta historia es Dios porque desde el principio había prometido un redentor para rescatar a una humanidad que se había alejado de él y estaba muerta déjame decirte que si tu historia de aflicciones se está poniendo cruda se está poniendo fuerte tú no necesitas un bohoz tú no necesitas volver a que las circunstancias cambien tú necesitas que Dios sea el centro de tu vida como Dios es el centro de esta historia Dios está atento aún en los más insignificantes detalles como una viuda moabita o el hijo de una ramera para que para que estas historias insignificantes luego tengan un significado extraordinario transformando todo para cumplir su plan de redención así como esta historia déjame decirte que en la historia tuya tú no eres el protagonista tampoco ni lo que Dios logra hacer contigo ni el propósito que tienes en tu vida para cumplir déjame decirte que nada de eso son protagonistas en tu historia el protagonista de tu historia es el mismo protagonista de esta historia es Jesucristo y cualquier cosa que te esté pasando en tu vida cualquier aflicción cualquier problema cualquier consecuencia de malas decisiones que tomaste o que tomaron tus padres por ti o tus abuelos o tus bisabuelos cualquier situación Dios puede utilizarlo para transformarlo y llevarte a tu redentor que es Jesús no pero déjame si me empecé con tal hermano porque no gloria a Dios y todo lo que hemos hablado aquí me lleva a concluir en tres cosas concluimos con estas reflexiones que son parte de cada fragmento de la historia que hemos visto primero cuando empezamos hablando del Imelec nos dimos cuenta que si Dios es nuestro rey nuestras decisiones deben ser coherentes y no contraria a lo que Dios nuestro rey quiere de mí principalmente en los momentos de desesperación en una segunda parte extraemos la conclusión de que no esperes regresar no esperes no postergues el tiempo para regresar a la casa de tu padre a la casa de pan a la casa de Dios aunque te haya sido lleno y crees que estés regresando vacío ven para que tú veas que cuando regresas vas a encontrarte con tu redentor Jesucristo el rey señor de tu vida y por último quiero decirte que aún en la oscuridad y las tragedias de tu vida podemos encontrar esperanza en un Dios que su propósito en nuestra vida es única y exclusivamente cumplir con su plan para redimirnos cualquier aflicción que estés pasando es para llevarte y que te encuentres con tu redentor por eso yo quise compartirle el propósito del redentor de Dios por encima de las aflicciones te puedo poner sobre tu pie y vamos a entregarle esta parte al señor ha hablado Dios a tu vida que esto no se quede como un simple mensaje del chamaquito chiquito que está parado ahí al frente que esto sea un mensaje que revolucione tu vida que te ayude a vivir en pos del Dios que está en el centro de cada historia que podamos encontrar incluyendo la tuya padre gracias por tu palabra gracias señor porque a través de tus historias podemos ver como tú tenías todo planificado para redimir nuestra vida como todo está entrelazado señor para llevarnos a ti jesucristo nuestro salvador yo quiero pedirte señor por mis amados hermanos y hermanas que están aquí padre para que esta palabra si llegó algún corazón de fruto de fruto de manera que podamos vivir señor como que tú eres nuestro rey y que podamos a través de las aflicciones ver tu propósito redentor en todas las cosas señor yo te entrego nuestro tu cuerpo que es esta iglesia nos entregamos a ti padre para que tú cumplas tus promesas y nosotros podamos dar testimonio de lo que tú has hecho con tu obra redentora en nuestras vidas en el nombre poderoso jesús amén